¿Cómo están gente? Hoy les traigo otro videito de crafting, en este les traigo cómo craftear un arco y un cubier para tirar life. Lo primero que necesitamos para este craft es una base. Realmente la base con más 1 a socket de support gems vale de más de 38 divine. Lo primero que necesitamos para la versión más barata de este crafting es un Maraked Bow con Damage Over Time Multiplier Fracturado Tier 1. Esta base vale alrededor de 1 divine, a diferencia del otro que vale unos 45, así que es mucho mucho más barato. Si bien hay diferencia de daño, la diferencia de precios es demasiado grande como para que valga la pena. Igualmente los dos tipos de crafting son muy similares, se tiran esencias en el arco y listo. Una vez tenemos la base, queremos 26 o más de quality para esto, para facilitar un poco el six-linkueo después. Y empezamos con el coloreo. Necesitamos dos azules y dos rojos, así que para mí lo mejor sería ponerle 1 red y 1 blue, que son 15 chromatics. Y esto tiene bastantes chances de sacarlos de color que falta. Una vez tenemos los colores, comenzamos con el essence spam hasta tener un open suffix. Normalmente también pueden forzar ese open suffix y limpiar los prefijos tirándole anulments. Los anulments realmente no están muy caros ahora mismo, así que para mí vale la pena. Están 7 chavos. Lo que habría que tratar de hacer es que el cast pick quede solo con el Damage Over Time Multiplier. Y se rompió. Seguimos tirándole esencias. Para mí vale la pena tirarle anulments cuando tenés dos mods nada más. Sacamos eso y se volvió a romper. Estas esencias están muy baratas, se dan como un 45 for divines, así que tampoco se pierde mucho. Bien, una vez tenemos el cast pick y el Damage Over Time Multiplier, lo único que quedaría realmente es craftear Cannot Roll Attack en la bench, Cannot Roll Attack. Esto al ser un suffix ya tenemos los sufijos llenos y lo único que habría que tirarle es un exhalte para forzar ese más uno a gemas. Va a salir sí o sí. Una vez hacemos eso, crafteamos Cannot Roller General Crafted Modifiers, crafteamos Socketed Support Gems y crafteamos Fire Assist Trackeos. Y listo. Así se craftearía un arco para tirar knives. Bastante sencillo, bastante barato. Y realmente algo mejor que esto sería un arco con la base sintetizada, como dije anteriormente. Cuesta un toque más isolear los mods, pero cuesta un toque más de esencia porque tenés que sacar el cast pick y el Damage Over Time Multiplier spameando las esencias. Pero aún así es un craft bastante, bastante sencillo. Ahora lo único que quedaría, como dije antes, es slinkearlo. Y una vez slinkeado ya estaría el ítem. Este craft vale alrededor de unos 5 o 6 divines y este arco terminado vale alrededor de 7 o 8. Y se hace en una base Mara que vale un toque más, vale alrededor de 7 o 8. Se puede hacer también con Cita del Bowes. A mí me gusta más este porque te da 10% más de movement speed, pero así quedaría el arco. Bien, ya que terminamos el arco, ahora les voy a enseñar cómo craftear el Quiverr. Para craftear el Quiverr necesitan cualquier base que tenga Physical Damage as Extra Call o Physical Damage as Extra Fire de Shaper. Y que tenga solo ese mod de influencia. Esto es muy importante porque le vamos a usar un Awakened Lord. Una vez tenemos cualquier base con ese modifier, lo siguiente que queremos es un Bail Arrow Quiverr, influencia de Warlord. Y ahora lo que habría que hacer es tratar de conseguir el mod faltante. En este caso tenemos el Extra Call, queremos el Extra Fire en este Quiverr. Y viceversa si tienen el otro mod en el otro Quiverr. Así que para sacarlo, si no lo pueden comprar con solo ese mod ya puesto, lo único que tendrían que hacer sería tirarle Alterations hasta conseguirlo. Este sería el mod, relativamente. Ahora lo que quedaría por hacer sería tirarle un Regal, fijarse que no tenga ningún otro mod de influencia, solo ese y lo mismo en este. Una vez tienen los dos Quivers, quieren tirarle primero al Quiverr que queremos destruir. En este caso es este y se lo tiramos al Bail Arrow Quiverr que es el que queremos como base. Este es un craft muy muy barato y realmente es repetir el mismo proceso una y otra vez hasta que te salgan los mods decentes. Si no lo que querés y no tenés muchas ganas de hacer eso, en este caso al tener un Open Suffix es craftear Prefix Canove Change. Le tiran un Scouting y después le pueden usar un Multimod y nada, así se craftearía un Quiverr también, muy muy barato y sencillo. Este Quiverr así tal como está, vale alrededor de, si le crafteo algo de HP, vale alrededor de un Divine o Divine y medio quizás. Si, 3-4 Divine, así tal como está. Tiene un Open Suffix y acá como digo, pueden usarlo en Multimod, si no le tiran un Exalted y lo llenan. En este caso me salió Call Resistance bastante bien, Tier 2. Y con esos mods vale alrededor de 5 Divines, quizás un poco más. Y nada, así se craftearía un Quiverr y un Arco para Ethereal Knives. Espero que les haya servido, si quieren alguna otra guía de crafting déjenmela saber en los comentarios. Si tienen alguna duda y estoy justo en stream pueden ir a chequear, está abajo en la descripción. Y nada, abrazo.